Yo quisiera decirte que te quiero Como nadie la vida lo haya dicho Voy a buscar palabras en el cielo Y las que dice Dios y allá al infinito Yo quisiera besarte otro mundo Entregar ante un amor desconocidos Yo quisiera besarte y no sé cómo Y conoce por ti tu amor que es tan bonito En contra de este mío Siempre tú ves tu nombre en mi cabeza Será porque nací pensando en tu cariño Yo quisiera decirte que te quiero Como nadie la vida lo haya dicho Voy a buscar palabras en el cielo Y las que dice Dios y allá al infinito Yo quisiera decirte que te quiero Como nadie la vida lo haya hecho Yo voy a buscar palabras en el cielo Yo quisiera besarte otro mundo Entregar ante un amor desconocidos Yo quisiera besarte y no sé cómo Y conoce por ti tu amor que es tan bonito Yo quisiera besarte y no sé cómo